Hola niños, espero que estén bien. En este video vamos a hablar acerca de unión e intersección de conjuntos, de cómo realizar operaciones entre conjuntos. Veamos. Unión de conjuntos e intersección de conjuntos. Empecemos. Unión de conjuntos. Consiste en crear un nuevo conjunto al unir todos los elementos de dos o más conjuntos dados. En caso de que un elemento se repite en varios conjuntos, solo se coloca una vez. Para realizar esta operación utilizaremos este signo. Ejemplo. En un salón de clase la maestra dividió a los estudiantes en dos grupos. En el primer grupo está Rosa, Carla, Papo. En el segundo grupo está Martín, Sofía, Violeta. Se formaron dos conjuntos. Vamos a realizar la operación de unión de conjuntos. Decimos entonces Z unión X. ¿Cómo lo vamos a realizar? Primero copiamos todos los elementos del conjunto Z, Rosa, Carla, Pablo. Después se copia todos los elementos del conjunto X, Martín, Sofía, Violeta. Ahora ya sabemos cuántos estudiantes hay en el salón de clase por medio de unión de conjuntos. Tenemos otro ejemplo. Conjunto M, un conjunto D, transportes terrestres, conjunto N, un conjunto D, transportes aéreos. Vamos a realizar la operación de unión de conjuntos. Decimos M, unión N. Se copia todos los elementos del conjunto M y conjunto N. Ya tenemos un nuevo conjunto. Seguimos con intersección de conjuntos. Consiste en formar un nuevo conjunto solamente con los elementos que se repiten en los conjuntos dados. Para esta operación utilizamos este signo. Ejemplo, tenemos un conjunto D, países de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Otro conjunto D, países Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá, Nicaragua. Vamos a realizar la intersección de conjuntos. Vamos a realizar la intersección de conjuntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Comparar los dos conjuntos si hay elementos en común o elementos que se repiten. Decimos entonces C, intersección E. Comparemos Guatemala, está en los dos conjuntos, lo copiamos. El Salvador, no está en los dos conjuntos. Nicaragua, sí, está en los dos conjuntos, lo copiamos. Costa Rica, no está en los dos conjuntos. Panamá, no está en los dos conjuntos. Ya tenemos los elementos que se repiten. Son Guatemala y Nicaragua. Decimos entonces C, intersección E, es un conjunto con los elementos D, Guatemala y Nicaragua. Tenemos otro ejemplo. Conjunto O. Los elementos son A, E, I, O, U. Conjunto P, los elementos son A, B, C, D, E. Vamos a realizar la operación. O intersección P. ¿Cómo lo vamos a realizar? Recuérdense, intersección es formar otro conjunto con los elementos que se repiten. Comparemos. A está en los dos conjuntos, lo vamos a copiar. E está en los dos conjuntos, lo vamos a copiar. Y no está en los dos conjuntos. O no está en los dos conjuntos. U no está en los dos conjuntos. Ya tenemos los elementos que se repiten. Decimos entonces O, intersección P, es un conjunto con los elementos D, A y E. Vamos a realizar esta operación en diagrama de B. En la parte de en medio, donde se unen los dos conjuntos, vamos a colocar los elementos que se repiten. En este caso, los elementos que se repiten son A y E. En la parte izquierda, colocamos el conjunto O, con los elementos que no se repiten. Los elementos son I, O, U. En la parte derecha, colocamos el conjunto P, los elementos que no se repiten en los dos conjuntos. En este caso son B, C, D. Tenemos algunos ejercicios. Ustedes desde casa me van a ayudar a resolver. Actividad. Para las comidas de casa, mi mamá tiene los siguientes conjuntos. Conjunto N, sus elementos son lechuga, tomate, zanahoria, cebolla. Conjunto O, sus elementos son tomate, pollo, huevos, arroz. Conjunto P, sus elementos son cebolla, tomate, chile, pimiento, apio. Conjunto Q, sus elementos son arroz, pollo, papas, apio. Actividad. Ayuda a mamá a preparar diferentes comidas. Ejercicio número 1. Para una ensalada necesita N unión P. ¿Qué elementos tendrá la ensalada? Copiamos primero el conjunto N. Después copiamos el conjunto P. Vamos a realizar la operación N unión P. Copiamos todos los elementos del conjunto N. Después, todos los elementos del conjunto P. En caso de que hay elementos y ya están, no los vamos a volver a escribir. Cebolla. Ya está. Tomate. Ya está. Chile, pimiento. No está. Lo escribimos. Apio. No está. Lo escribimos. Ya tenemos nuestro tercer conjunto. Ahora ya podemos responder la pregunta. ¿Qué elementos tendrá la ensalada? Tendrá lechuga, tomate, zanahoria, cebolla, chile, pimiento, apio. Ejercicio número 2. Para el almuerzo mamá usará O intersección Q. ¿Qué se comerá? Copiamos primero el conjunto O. Después copiamos el conjunto Q. Realicemos la operación O intersección Q. ¿Cómo lo vamos a hacer? Copiamos los elementos que se repiten. Tomate no está en los dos conjuntos. Pollo sí está en los dos conjuntos. Huevos no está en los dos conjuntos. Arroz sí está en los dos conjuntos. Lo copiamos. Ahora ya podemos responder la pregunta. ¿Qué se comerá? Pollo y arroz. Ejercicio número 3. Para una comida mamá usará N intersección P. ¿Qué se comerá? Copiamos el conjunto N. Después copiamos conjunto P. Realizamos la operación N intersección P. ¿Cómo lo vamos a realizar? Comparar entre los dos conjuntos si hay elementos en común. Comparemos. Lechuga no está en los dos conjuntos. Tomate sí está en los dos conjuntos. Lo vamos a copiar. Zanahoria no está en los dos conjuntos. Zanahoria no está en los dos conjuntos. Cebolla sí está en los dos conjuntos. Lo vamos a copiar. Ahora ya podemos responder la pregunta. ¿Qué se comerá? Tomate y cebolla. Unión de conjunto es juntar todos los elementos formando otro conjunto sin repetir los elementos. Intersección de conjuntos es formar un nuevo conjunto con los elementos repetidos. Esto fue todo. Espero que este video les pueda servir de mucha ayuda. Recuerden suscribirse al canal, dar me gusta y compartir con sus amigos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.